... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos de nuevo con ustedes, con una nueva invitada... ...en nuestro programa de Vidas con Luz. Tenemos un testimonio de una joven, pero joven madre también... ...de una adolescente de Calasparra... ...pero que ya vive en Murcia desde los 18 años prácticamente... ...y que también se ha desplazado por muchos puntos de España... ...nos lo va a contar ella, precisamente para ir formándose... ...en una tarea de voluntariado que, bueno, pues en un momento concreto... ...encontró a alguien que la introdujo en este tema... ...y junto con su esposo y, bueno, pues sembrando... ...y buscando elementos, ella nos lo va a contar todo mucho mejor... ...porque cuando Dios toca el corazón no nos deja tranquilos... ...recuerden qué hace la Virgen María... ...cuando llega Dios a su vida, cuando el ángel Gabriel le dice... ...vas a ser la madre de Dios, acepta... ...con aquel sí, aquel fiat de María... ...enseguida se pone en camino porque mi prima me necesitará... ...pues Esperanza... ...que no podía llamarse de otro modo sino de Calasparra... ...Esperanza, nuestra invitada de hoy también sintió esta llamada del Señor... ...a hacer algo por los demás y ahí está trabajando... ...es así, ¿no? Así es. Esperanza Moreno Fernández... ...sí. A ver, cuentándose tu infancia, a ver, quién eres tú y qué, qué... ...cuál es la mayor de dos hermanos. Sí, soy la mayor de dos hermanos... ...eh... ...soy de Calasparra... ...he vivido en Calasparra hasta los 18 años... ...y mi vida, la verdad que... ...eh... ...mi vida de fe y mi vida... ...plena que yo tengo... ...eh... ...cada día me doy más cuenta que se lo debo... ...todo a mis padres... ...eh... ...soy una privilegiada de haber caído en esta familia... ...eh... ...han sido unos padres... ...eh... ...mi padre... ...eh... ...con su carpintería... ...la carpintería era de mi bisabuelo... ...tú dices que pudo haber estudiado y sin embargo... ...sí, sí, podían haber sido personas de universidad... ...pero... ...eh... ...su entrega y su desgaste hacia... ...los demás... ...le... ...le... ...le introdujo a mi padre a ponerse a trabajar muy joven... ...eh... ...puesto que tenía la posibilidad de la carpintería con su abuelo y con mi abuelo... ...y... ...y... ...y entonces nos ha transmitido el valor del trabajo... ...el valor del trabajo bien hecho... ...el valor de la... ...de la perfección... ...de la responsabilidad... ...y... ...y... ...y mi madre... ...eh... ...pues... ...mi madre es la entrega infinita... ...mi madre ha sido... ...es y será... ...eh... ...es la pequeña de doce hermanos... ...y... ...ella pues... ...hubiese sido una enfermera... ...una médico... ...eh... ...pero ella... ...su padre enfermó cuando ella tenía catorce años y iba a cumplir quince... ...y ha sido enfermera... ...de muchos... ...y ha sido muy enfermera... ...de muchos... ...porque empezó con su padre... ...y con una enfermedad muy dura... ...y... ...y luego pues siguió con su tío... ...con su madre... ...y a raíz de aquello ya con todos mis tíos... ...con los hermanos mayores... ...porque ya al ser la pequeña... ...al ser la pequeña de doce... ...y entonces nos ha transmitido a mi hermano y a mí unos... ...unos valores de entrega, de servicio, de géneros... ...y de luego con un ejemplo... ...eh... ...un silencio sepulcral... ...un... ...eh... ...un saber hacer... ...una humildad... ...eh... ...que... ...que como dicen mucha gente y sacerdotes que la conocen... ...ella es una santa de la puerta de al lado... ...lo que dice el Papa ¿no?... ...los santos de la puerta de al lado... ...pero totalmente... ...no hay que irse a buscar grandes vidas... ...porque las tenemos cerca... ...muy cerca... ...porque son grandes en lo pequeño de cada día... ...además si les preguntas... ...si les dices a ellos algo... ...se dicen... ...no pero vamos... ...no me aplaudan, no me digan nada... ...pues esto es normal ¿cierto?... ...y tú dices... ...Dios mío... ...y yo no soy capaz... ...pero también le debes mucho a tu abuela ¿no?... ...eh... ...le debo mucho también a mi abuela... ...eh... ...nosotros vivíamos todos en un mismo edificio... ...y en la misma calle... ...y mi abuela y mi abuelo pues también nos transmitieron... ...muchísimos valores... ...eh... ...la oración... ...eh... ...la Eucaristía... ...el Santísimo... ...y... ...la reza del Rosario en familia... ...eh... ...todas las cosas que yo llevo ahora mismo amables en mi corazón... ...se las debo a mi familia... ...he aprendido más en mi familia con mis padres... ...con mis abuelos... ...que he podido aprender en los institutos... ...en todos los másteres que he hecho... ...eh... ...eh... ...y entonces es una grandeza... ...y es lo que nosotros ahora mismo... ...eh... ...intentamos transmitir a nuestra hija, a Marta... ...sí que es verdad pues que el mundo, la televisión, internet... ...todo está perdido... ...pero si todo eso nosotros lo vamos cultivando en su corazón... ...pues tu hija tiene ahora 16 años... ...va a cumplir 16 en marzo... ...va a cumplir 16... ...está metida exactamente en todo el mundo de las redes sociales... ...de los vídeos, TikTok, etcétera... ...y... ...pero sin embargo desde pequeñita os ha visto... ...desviviros por los otros... ...desviviros, sí... ...y trabajar por la gente... ...eso como tú dices, eso educa... ...eso educa... ...porque lo que se ve en casa se ve como normal... ...dices oye, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? ...y ya me has dicho tú que también ella hace sus pinitos de voluntariado... ...sí, sí, Marta... ...pues tenemos en casa la dificultad de... ...por ejemplo yo con mi enfermedad... ...que también vino a la cruz... ...y antes con mi cuñada... ...que tiene una esclerosis múltiple... ...y ya la tiene ahora en febrero ya 11 años... ...y es su madrina, es la única hermana de mi marido... ...y mi hija hace con ella lo que tenga que hacer... ...la quiere con ilusión a su madrina... ...y lo ve todo como normal... ...el ayudarla, el sacarla, pasear... ...el tener que cambiarle un pañal... ...darle de comer, acariciarla, besarla... ...es lo que tú has dicho, lo ve como normal... ...porque lo ha visto en la abuela... ...lo ve en vosotros... ...y como tú dices, eso educa mucho más que libros... ...que másteres, que universidad... ...es verdad, una formación intelectual... ...pero hay una formación humana que no la podemos perder... ...porque si no nos deshumanizamos... ...que es una palabra que luego tú vas a usar mucho... ...porque trabajas en esta humanización de otra historia... ...tú has mencionado así un poco de paso... ...tu problema, tú tienes Parkinson... ...sí, hace dos años me diagnosticaron un Parkinson... ...con la particularidad... ...de que el hermano de mi madre, el último que ha fallecido... ...tenía ese mismo Parkinson... ...entonces un Parkinson junto a un Parkinsonismo grave... ...de hecho hace un mes y medio vine de Madrid... ...he estado allí una semana ingresada... ...y ya me han dicho que no hay solución... ...que es neurodegenerativa, incapacitante y que no tiene cura... ...pero bueno... ...¿y cómo llevas eso?... ...pues lo llevo muy bien... ...lo llevo muy bien... ...pues porque... ...el hermano Miguel... ...el hermano Marista Miguel... ...ya me preparaba para... ...para saber llevar la cruz... ...me acuerdo... ...que siempre me decía... ...porque un hombre... ...como buen navarro... ...llevaba las cosas con arraigo y a sangre... ...el hermano Miguel lo conoces tú cuando vienes a Murcia... ...cuando llego a Murcia... ...pues tú viniste a estudiar... ...sí, yo vine a estudiar... ...¿qué hiciste?... ...pues hice en Calasparra y en Caravaca... ...los cinco años de administrativo... ...porque no había otra cosa... ...y... ...y luego me vine porque yo quería estudiar estética... ...yo me gustaba el mundo de la estética... ...y... ...y entonces cuando llegué a Murcia... ...en una de las clases... ...que yo ya empecé a dar formación... ...en la Escuela de Arte Dramático... ...una compañera... ...me dijo el hermano Miguel... ...hay un hermano marista... ...que está en San Carlos... ...y está en todo en la canonización de San Marcelino... ...en Roma... ...y no hay nadie... ...y dije... ...voy a llamar a mis padres... ...y me voy yo ahora mismo con el hermano Miguel... ...y... ...fue llegar al hospital... ...y lo primero que me dijo... ...rezamos el acordado... ...digo pues claro... ...ahora mismo acordado a la Virgen María... ...era una enamorada de la Virgen... ...y entonces el hermano Miguel ya me enseñó... ...a... ...me decía Esperanza... ...en la cruz... ...vas a encontrar el mayor amor... ...y la mayor felicidad... ...yo no lo entendía... ...pero sí que lo he rumiado y lo he llevado siempre en mi corazón... ...que no sabías por qué... ...y te estaba hablando de una cruz... ...y tú dices yo no llevo ninguna cruz... ...claro... ...este es el hermano Miguel... ...este es el hermano Miguel... ...el ángel de mi vida... ...el ángel que el Señor... ...quiso ponerme porque ha sido... ...mi padre... ...mi mejor amigo... ...mi confidente... ...es que el hermano Miguel... ...ha sido... ...y él ya me preparaba... ...yo ahora lo pienso... ...en la oración y en todo digo... ...hay que ver hermano... ...cómo ya me preparaba para... ...para saber que se puede... ...como él... ...como ellos decían... ...cómo es posible con esa enfermedad tan grave que tenía... ...cómo tiraba hacia adelante... ...cómo seguía con su... ...con su voluntariado... ...cómo llevaba una vida ordenada... ...cómo hacía de lo... ...ordinario... ...algo extraordinario... ...cada día... ...y era un ejemplo... ...como el ejemplo que me daba mi padre... ...de cada trabajo... ...de cada... ...no es lo mismo que me decía mi padre... ...cerrar una puerta que... ...cerrar bien una puerta... ...y... ...el hermano Miguel... ...tú has dicho... ...que tus padres han sido ejemplos... ...pero te han... ...pero te han... ...peratamente subieron en caminar... ...en el colegio... ...y en el colegio con las franciscanas... ...pues de excursiones... ...de convivencias... ...de encuentros... ...y ahí han seguido con la formación... ...ya desde bien pequeña... ...los domingos por la tarde... ...cuando iba a empezar el colegio... ...a los tres añicos... ...me... ...me decían... ...Esperanza ¿dónde vas mañana? ...me cuenta mi padre... ...y yo ya le decía... ...yo mañana voy al colegio... ...pero también a la catequesis... ...yo ya tenía esa... ...digo el señor ya me iba... ...preparando... ...porque... ...porque él me quería para él... ...o sea... ...el señor te iba preparando... ...yo pienso y lo veo... ...que ha sido... ...que soy una privilegiada... ...una privilegiada... ...por eso... ...ahora a la cruz... ...la gente dice... ...pero... ...qué fuerte esperanza... ...que ahora ya solo te han puesto morfina... ...ya no tienes nada... ...no tienes ningún tratamiento... ...solo morfina... ...solo morfina... ...solo... ...solo... ...y yo digo... ...pero si es que... ...cada día amo más la cruz... ...y le doy gracias a Dios... ...por la enfermedad... ...le doy gracias porque quizás... ...sin esta enfermedad... ...no... ...sin esta cruz... ...no estaría viviendo... ...lo que estamos viviendo en casa... ...en mi familia... ...con mis padres... ...con mi hermano... ...está siendo enorme... ...enorme... ...gráficamente esta cruz... ...¿dónde está?... ...esta cruz está en el escorial... ...eh... ...en la capilla de... ...de unas mójicas... ...que tiene ahí su residencia... ...y a mí me... ...me impactó mucho la cruz... ...porque es grande... ...y pesada... ...yo siempre le pido al Señor... ...que aunque sea grande y pesada... ...que no la arrastre... ...que sepa llevarla... ...que me ayude a no arrastrarla... ...y... ...y... ...y la veo una cruz... ...eh... ...dura... ...pero muy sencilla... ...muy sencilla... ...porque con él... ...y... ...a ver... ...cuéntanos... ...cómo aparece tu marido... ...en tu vida... ...cómo aparece... ...en qué momento... ...y... 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 ...y cómo aparece... ...la tarea de voluntariado... ...en el que estáis metidos... ...desde hace ya un tiempo... ...sí... ...a ver... ...cuéntanos esto... ...qué es muy interesante... ...pues... ...nacho... ...aparece... ...eh... ...bueno yo estaba con... ...con Isabel... ...con Tere y con Manolo... ...que... ...es que el Señor también me ha puesto a mi lado... ...tanto en los estudios... ...como en el trabajo... ...como en la vida espiritual... ...y... ...el estar con ellos... ...eh... ...es llevarte... ...a todo lo grande... ...tú estabas en una... ...en una... ...en la perfumería... ...en la perfumería... ...y con esteticista también... ...ayudando un poquito... ...¿no?... ...con Isabel... ...y entonces nada pues... ...Nacho estaba en... ...en cursillos de cristiandad... ...y estaba en la hospitalidad... ...y entonces pues... ...ellos querían... ...que yo hiciese un cursillo de cristiandad... ...pues allá que me fui a hacer mi cursillo... ...ahí aquí viví mi cursillo... ...y entonces en mi clausura... ...Nacho venía de Guadalajara... ...y entonces dio el testimonio de Guadalajara... ...porque él estaba como vocal de jóvenes... ...en cursillos... ...y entonces yo... ...cuando me quedé impactada de oír... ...de su testimonio... ...y entonces corriendo bajé... ...le dije al hermano... ...hermano ¿has oído ese joven?... ...que testimonio que ha dado?... ...dice claro si te lo estoy diciendo... ...que hay mucha gente joven en la iglesia que... ...y ya pues ahí empezamos el recorrido... ...ya este año si Dios quiere 21 años... ...fíjate como Dios escribe las cosas y las hace... ...luego nos damos cuenta y decimos casualidades ¿no?... ...no son diosidades... ...diosidades... ...muy bien... ...y cómo fue meteros en el voluntariado... ...porque estás trabajando en la pastoral penitenciaria... ...cuéntanos a ver cómo surge esto... ...qué pasa con quién... ...porque aquí hay otro elemento... ...por un lado estaba el hermano Marista... ...y ahora aparece también ¿quién?... ...pues aparece... ...yo siempre he tenido la suerte de hacer mucho voluntariado... ...el voluntariado de... ...con las hermanitas de los pobres... ...el voluntariado en paliativos... ...también en la Casa Cuna hemos estado muchos años... ...Nacho y yo... ...y le dije a una chica que llevaba el voluntariado de paliativos... ...digo es que a mí me gusta la cárcel... ...digo es que me parece... ...ese voluntariado me parece de otra pasta... ...me parece distinto... ...y entonces me puso en contacto con Herminio... ...que Herminio es un compañero que lleva ya 24 años... ...en Sangonera, en la pastoral penitenciaria... ...y ahí que Herminio nos cogió de la mano... ...pero aparte de eso... ...yo llevaba ya muchos años... ...todos los viernes... ...escuchando al padre don José María Carol... ...y a mí es que aquello me enriquecía... ...me llamaba más... ...eso en su programa... ...en su programa de Radio María... ...en su programa de Radio María... ...cada viernes a las 11 de la noche... ...y entonces pues... ...a mí él... ...me conquistaba cada vez más y cada vez más... ...y entonces pues nada... ...fuimos con Herminio... ...que Herminio nos llevó de la mano... ...y ya nos puso en contacto con la pastoral... ...y ahí empezó todo... ...y ya empezamos a ir a la cárcel... ...¿cómo se llama ese grupo? ...el que lleva el hermano José María al programa se llama? ...Libertad a los cautivos... ...Libertad a los cautivos... ...bonito ¿no? ...muy bonito... ...muy bonito... ...aparte es que es de un peso... ...y es de una bondad... ...y es de un... ...ese hombre... ...es que ama... ...ama el mundo de la prisión... ...y ha hecho que yo... ...cada día y cada año y cada... ...lo ame más... ...y ahora pues los viernes por la noche normalmente... ...también colaboro con él... ...en radio... ...desde aquí... ...y entonces iniciáis un proceso de decir... ...a ver... ...y cómo es eso de entrar en la cárcel... ...porque claro... ...dicho desde fuera... ...a ver... ...porque lógicamente las cárceles... ...como todo... ...como un convento de clasura... ...se puede salir... ...pero entrar no se puede... ...es más complicado entrar que salir... ...pues la cárcel... ...hay por ejemplo... ...la universidad puede entrar... ...en los colegios puede entrar... ...pero en la cárcel no hay acceso... ...no hay un acceso... ...entonces lo que no se conoce... ...no existe... ...y por eso muchos... ...muchos internos me dicen... ...esperanza... ...para mí el último eslabón... ...era Dios... ...dice y aquí he conocido a Dios... ...con esta pastoral... ...estando aquí en la cárcel... ...y entonces nosotros... ...pues... ...lo que hacemos... ...cuando llegamos allí... ...yo me acuerdo mucho del Papa Francisco... ...cuando llega a la puerta de la cárcel... ...siempre dice... ...por qué ellos... ...sí y yo no... ...y entonces... ...lo que nos quiere decir Papa Francisco con esto... ...es que Papa Francisco es tan enorme... ...que ni los de dentro son peores que los de fuera... ...ni los de fuera son mejores que los de dentro... ...porque quizás en este momento... ...aquí podría estar sentado... ...una persona que esté dentro de la cárcel... ...y yo podría ser la que esté dentro... ...sí porque las circunstancias... ...que esas personas le han llevado... ...que en ese momento haya cometido un delito... ...por el que está pagando socialmente... ...que aquí nadie está justificando nada... ...pero... ...yo lo hubiera hecho igual... ...o peor o no... ...no lo sabemos... ...esas personas no han tenido la suerte... ...que he podido tener yo... ...de tener una familia... ...como he dicho antes... ...estructurada... ...una familia que me han educado... ...en los valores de la fe... ...en la oración... ...en la dignidad como persona... ...y entonces quizás... ...podría ser yo la que estuviese allí... ...y él estar aquí... ...y por eso es tan importante... ...la misericordia de Dios... ...que ellos vean... ...y que no pierdan nunca... ...la dignidad como persona... ...una cosa es cumplir con una pena social... ...y otra cosa es sentirse... ...que no son nada... ...yo siempre se lo decimos... ...en la pastoral penitenciaria... ...todo ello... ...para Dios... ...importa... ...para Dios... ...eres... ...lo más grande... ...y que vean... ...en Dios... ...en nosotros... ...la misericordia de Dios... ...que yo muchas veces... ...claro... ...la verdad que tengo también... ...mucha suerte... ...de poder hacer oración... ...mi eucaristía diaria... ...con mi marido... ...el rosario... ...que lo rezamos en familia... ...y entonces claro... ...al llegar allí... ...es que me encuentro... ...con... ...con... ...con ese Cristo crucificado... ...y entonces me encuentro... ...muchos rostros palpables de Cristo... ...el Cristo roto de la droga... ...el Cristo roto... ...de la mujer maltratada... ...el Cristo roto... ...de los nuevos delitos... ...y entonces... ...pues... ...lo que nosotros como pastoral penitenciaria... ...y como iglesia... ...lo que estamos intentando... ...es... ...que también... ...que confíen... ...que confíen... ...porque la pastoral penitenciaria... ...también tenemos pisos de acogida... ...para... ...que luego tienen permisos... ...o luego salen... ...y no tienen donde acudir... ...no tienen donde acudir... ...la familia está destruida... ...y no los acoge... ...o ya no existe su familia... ...cuando llegan a la cárcel... ...pues... ...los amigos les fallan... ...la familia muchas veces se cansa... ...porque son muchas cosas... ...y ellos... ...tienen que confiar... ...y aparte es que nosotros confiamos... ...y apostamos por ellos... ...y luego como los vemos crecer en la fe... ...no es que crean... ...sino que lo viven... ...y es tan hermoso ver como... ...poco a poco... ...ellos lo van... ...viviendo... ...es lo que tú has dicho... ...yo he tenido la suerte... ...o Dios ha querido... ...que yo nací en una familia... ...estructurada... ...que me ha transmitido unos valores... ...cuando tú a estas personas... ...que están destruidas... ...de todo... ...les transmites... ...la bondad... ...la ternura... ...la cercanía... ...empiras a mostrarle valores... ...de ellos también pueden surgir estos valores... ...y por eso la persona se transforma... ...entonces la cárcel sí cumple su función... ...que en otros casos no la cumple... ...cumple la función de... ...regenerar personas... ...una reinserción... ...reinserción de personas... ...de hecho tenemos un grupo... ...los miércoles por la noche... ...que se llama el Grupo de la Paz... ...que eso ha sido Herminio quien lo creó... ...que somos el primer grupo de España... ...Herminio es el voluntario... ...que nos trajo a nosotros a prisión... ...y es un grupo que son... ...son varios presos... ...que están cumpliendo... ...están haciendo ahora su reinserción... ...unos están con la pulsera trabajando... ...otros están en el CIS... ...otros están en sus casas... ...entonces todos los miércoles... ...se reúnen... ...el capellán Ángel... ...también se reúnen... ...voluntarios de la Pastoral... ...mi marido... ...varios compañeros... ...este Herminio... ...Herminio ha sido el fundador... ...del Grupo de la Paz... ...y es una maravilla... ...ver cómo cada semana... ...ellos se van preparando su tema... ...cómo lo rezan... ...y cómo luego comparten... ...y esa riqueza... ...eso también es que incalculable... ...porque este hombre... ...en Herminio... ...es que es su... ...es una entrega absoluta... ...y de todos los que habéis podido... ...o haces... ...o has podido hacer... ...o compartir en estas visitas a la cárcel... ...¿qué es lo que te ha llenado?... ...el hacer algo en concreto... ...o el estar escuchando a una mujer... ...o a un hombre que te cuenta su historia... ...o que te abre su corazón... ...de par en par y se... ...pues es que llenarme es que me llena todo... ...me llena todo porque... ...ellos lo único que necesitan es que los escuchemos... ...no necesitan más nada... ...y entonces yo martes y jueves normalmente subo... ...y yo los sábados por la mañana en la Eucaristía... ...me dicen Esperanza va a poder venir... ...viene el martes, viene el jueves... ...entonces les voy cogiendo y cojo media hora... ...cojo dos o tres... ...y entonces ellos el escucharlos... ...el que puedan llorar contigo... ...que puedan... ...porque claro yo no soy psicóloga... ...no... ...pero... ...esa escucha... ...y luego por ejemplo esta Navidad ha sido muy muy especial... ...porque Nochebuena y Nochevieja... ...pues mi marido y yo pudiendo ir... ...estar con ellos de cinco a siete... ...esas dos noches tan amargas... ...pues para ellos fue un regalo el estar allí... ...con ellos... ...pues tomando polvorones, cantando... ...y entonces llegó el momento en el que explotaron lágrimas... ...explotaron de todo y entonces ellos mismos nos decían... ...es que esta noche vamos a dormir junto al pesebre... ...esta noche sí que vamos a dormir junto al pesebre... ...sí va a ser Nochebuena... ...y es que son tantos momentos... ...porque es que llego allí y veo esos rostros... ...y es que veo el rostro de Dios... ...el rostro de Dios que me dice... ...esperanza te quiero... ...esperanza... ...me estoy ocupando de todo... ...esperanza tranquila... ...esperanza... ...te necesito... ...y a veces estoy con esos dolores de cruz... ...que digo va a ser imposible... ...y de repente estoy ahí en la cárcel y digo... ...pero ¿qué hago aquí? Se puede hacer contigo un poco de broma... ...en el sentido de broma seria... ...si me lo permite decir... ...es que le llevas la esperanza... ...pero no solo porque la llevas en el nombre... ...sino porque le llevas una esperanza de futuro... ...y de que son personas... ...que es lo que decíamos al principio... ...humanizar... ...humanizar... ...humanizar en un mundo que está... ...un mundo frío... ...humanizar en un mundo que está vacío... ...y humanizar... ...estamos intentando humanizar las leyes... ...porque en el último congreso de Pastoral... ...el lema del décimo congreso de este año era... ...otro tipo de cumplimiento de pena es posible... ...de hecho Florencio Rosselló... ...hace dos semanas... ...nos estuvo contando... ...porque habla muchísimo con los jueces... ...y entonces un matrimonio... ...que eran de Marruecos... ...llevaba el hombre aquí ya cinco años... ...y entonces lo iban a mandar otra vez para Marruecos... ...cuando los niños ya vienen a ver a su padre a la cárcel... ...cuando su mujer viene... ...entonces ¿dónde están los derechos del niño? ...y entonces humanizar esas leyes... ...entonces Florencio se va... ...habla con los jueces... ...y hay gente muy buena... ...gente muy buena... ...porque claro, la aplicación de la ley se puede hacer... ...una ley sin misericordia... ...decía el Papa Benedicto... ...una justicia sin misericordia sin justicia... ...justicia... ...y una misericordia sin justicia... ...pues al final... ...es deteriorar lo que es el amor verdadero... ...ciertamente... ...te tuvimos hace años... ...una estudiante que estaba haciendo entonces... ...creo que era cuarto, tercero o cuarto de psicología... ...y que era catequista... ...catequista de confirmación... ...sí, nosotros el día 21 de enero... ...si Dios quiere, se confirman 15 internos... ...y estábamos súper contentos... ...de las confirmaciones... ...tú has dicho lo del cursillo de cristiandad... ...bueno, tú estás yendo a la cárcel en Sangonera... ...sí, el cursillo de cristiandad... ...lo ha hecho ahora nuestro compañero Antonio... ...en Albudeite... ...en Campos del Río... ...en la cárcel del Campos del Río... ...y ha habido un cursillo de cristiandad... ...el primero en España que se ha hecho... ...de hombres... ...de hombres dentro de la cárcel... ...sí, con el Cristo de la Mirada y todo... ...ha sido... ...exactamente, con la imagen del Cristo de la Mirada... ...y han salido... ...los que han ido del equipo... ...que han acompañado a este... ...a este cursillo... ...dicen que están deseando volver... ...volver otra vez... ...claro, es lo mismo que pasa en las cárceles de Barcelona... ...con el padre José María Carol... ...que están haciendo efeta... ...en las cárceles de jóvenes... ...y, bueno, están siendo unos retiros... ...impresionantes... ...porque es que se encuentran con Dios... ...ellos se encuentran... ...lo mismo que los talleres que hacemos... ...los viernes, que son talleres de valores... ...nosotros les explicamos el Evangelio... ...o leemos el Evangelio... ...lo ponemos en práctica, ¿no?... ...y el sábado por la mañana... ...cuando tenemos la Eucaristía... ...ellos lo llevan fresco, lo llevan... ...entonces claro, cuando el Padre Ángel... ...o el Padre Joaquín... ...está hablándoles del Evangelio... ...pues ellos están ya diciendo y captando... ...y eso se lo llevan a su habitación, ¿no?... ...a su celda, como dicen ellos... ...y luego dicen... ...ay, pero es que yo cada día leo... ...ya el Evangelio... ...yo cada día... ...y entonces... ...es enorme... ...es un voluntariado... ...de otra pasta. ¿Tenéis mucho problema en entrar? ¿Ya estáis habituados? Es decir, hay muchos problemas... ...de entrar en la cárcel... ...bueno, me imagino que también es verdad... ...que hay determinados lugares... ...que no podéis visitar... ...y hay presos de varios tipos, ¿no?... ...efectivamente. ...tenemos que pasar... ...bueno, primero tienen que venir... ...todos los papeles de Madrid... ...eso lleva unos meses... ...y luego nada, van a entrar... ...hasta entrar donde están ellos... ...son siete puertas... ...que son... ...eso es lo que oyen ellos... ...porrazos... ...patios oscuros... ...eh, los mismos olores... ...eh, los mismos colores cada día... ...y, y es duro... ...es duro entrar porque... ...igual que cuando yo voy a las cinco... ...a los módulos... ...hay cuatro módulos... ...hay dos módulos de respeto... ...y luego está el módulo dos... ...que es un módulo muy conflictivo... ...y el módulo tres también... ...y luego está el módulo de enfermería... ...y cuando yo voy a por ellos... ...que voy a las cinco, cinco... ...empezan... ...ra, ra... ...como se van abriendo las puertas... ...y luego claro, a las ocho... ...y cuando yo estoy en mi casa... ...se van cerrando... ...y al mismo tiempo... ...y tú casi escuchas las puertas... ...sí, yo voy rezando... ...yo... ...yo voy rezando... ...para que no tengan soledad en esa habitación... ...para que... ...encuentren consuelo... ...a lo mejor a esa hora... ...yo estoy hablando con una madre... ...estoy hablando con una hermana... ...estoy hablando con una mujer... ...y más allá de toda esa satisfacción... ...que tú experimentas... ...al verlos a ellos... ...agradecidos... ...y sobre todo tú aprendiendo también muchísimo... ...de cómo dar... ...porque aún no aprende mucho más... ...cuando da... ...es que es tan poco lo que damos... ...para lo que recibimos... ...que si la gente se diera cuenta... ...estarían los hospitales... ...las cárceles... ...estarían los voluntariados... ...a reventar... ...pero yo te... ...lo que te quería preguntar una cosa... ...porque es verdad que... ...tú lo tienes eso... ...pero seguro que también más de una vez... ...has escuchado... ...no sé si de amigos... ...o de desconocidos... ...¿qué hacéis allí... ...con esta gente que no merece nada... ...claro pues somos una pastoral antisocial... ...anti... ...anti todo... ...y entonces... ...nos dicen barbaridades... ...y entonces pues nosotros nos toca... ...a veces... ...si se dejan explicarle un poco... ...que nosotros no vamos por la justicia... ...vamos por la justicia... ...por la misericordia de Dios... ...hay gente que lo entiende... ...y hay otra gente pues que... ...si a esta persona le quedan 15 años de estar en la cárcel... ...son 15 años que va a estar allí... ...que no vamos para otra cosa... ...pero vamos a humanizarle esa vida... ...claro... ...estamos de acuerdo que son... ...que están en la cárcel... ...¿qué han hecho? ...que por supuesto que algo han hecho... ...pero... ...hay que darle una oportunidad... ...hay que darle... ...esperanza... ...una dignidad de persona... ...una dignidad... ...esa dignidad como persona no la pueden perder... ...y lo más bonito es... ...que... ...ellos son muy importantes para Dios... ...que se sientan... ...y que se sientan perdonados... ...amados y queridos... ...precioso... ...la experiencia... ...y si alguien quiere... ...meterse en ese grupo con vosotros... ...¿qué tiene que hacer? ...sí pues nada... ...porque si alguien puede estar escuchando esto dice... ...yo nunca me lo había planteado... ...pero la situación así... ...el otro día nos decía... ...el cardenal... ...monsellor Omeya... ...porque es que como es un cielo... ...como dice... ...soy un cura del pueblo Esperanza... ...dice... ...yo le conozco como JJ... ...porque le conocí en manos unidas... ...cuando prácticamente le iniciaba como obispo... ...dice... ...si los voluntarios de la cárcel... ...tendríais que pagar vosotros por venir a... ...vosotros sois los que tendríais que pagar... ...pues nada... ...tienen que ponerse en contacto... ...con la pastoral penitenciaria... ...y la verdad pues que hace falta muchas manos... ...porque... ...es que se pueden hacer talleres de tantas cosas... ...y ellos... ...esa hora... ...esas dos horas que salen con nosotros... ...pues ya salen del módulo... ...salen del sitio... ...cuando vamos a la Eucaristía... ...es una gozada... ...porque ven la Eucaristía llena... ...y... ...cuando en septiembre fue la Virgen de la Merced... ...y todos ellos... ...sacaron a la Virgen a pasear... ...por todos los patios... ...es que es muy grande... ...y entonces... ...solo eso... ...ponerse en contacto con la pastoral penitenciaria... ...y ponerse a trabajar... ...y lo que pasa es que es un voluntariado... ...que sí que necesita un compromiso muy especial... ...claro porque no les puedes decir... ...porque ellos te esperan... ...ahora sí y luego no... ...y después no les puedes defraudar... ...cuando les has dado una esperanza... ...de que hay alguien que les ama... ...a pesar de todo... ...el amor y la eternidad de Dios... ...y la misericordia... ...no puedes fallarle... ...porque entonces si les fallas tú también... ...sí que pierden totalmente ya el sentido... ...pierden la confianza y el sentido... ...y entonces ellos... ...es que te están esperando... ...el día que sea... ...ellos están en el patio ya en su grupico... ...esperando a que venga la gente de la pastoral... ...a recogerlo... ...han creado grupos muy bonicos... ...muy bonicos... ...le voy a pedir a la realización... ...que terminar... ...porque habíamos pensado terminar con una foto... ...pero vamos a terminar con la imagen de la Virgen... ...esa imagen que hemos visto antes... ...de pasada... ...la imagen de la Virgen de la Merced... ...dentro de la Casa de la Salmonera... ...donde se ve el mudo... ...esa flor preciosa... ...pero se ve... ...bueno... ...pues detrás vemos los espinos... ...y la historia... ...y fue precioso... ...ante esta imagen que... ...qué te sugiere a ti... ...pues me sugiere... ...madre... ...amor de madre... ...y acogida para todo ello... ...acogida... ...ellos la quieren muchísimo... ...a la Virgen de la Merced... ...y la verdad que da gusto de verlos... ...esperanza... ...me ha bastido el rosario... ...esperanza tan bendecido el rosario... ...piden mucho los rosarios... ...y luego les voy explicando... ...cómo rezarlo... ...cómo... ...y aman a la madre... ...a nuestra madre... ...pues... ...gracias... ...esperanza... ...por compartir con nosotros... ...este tiempo... ...por contarnos... ...tu experiencia... ...y por contarnos también tu cruz... ...como tú dices... ...una cruz que llevas ahí... ...una cruz que sabes que está ahí... ...que no va a eliminarse... ...que quizás se agrave en momentos... ...pero que la está llevando... ...porque te prepararon... ...porque te enseñaron a vivirla... ...y bueno pues... ...tú ahora mismo estás compartiendo... ...también las cruces de otros... ...como decíamos... ...en el juicio final... ...una de las preguntas... ...de las respuestas de Jesús... ...porque estuve en la cárcel... ...y viniste a visitarme... ...y viniste a visitarme... ...eso es lo que hacéis vosotros... ...pues muchísimas gracias... ...gracias siempre a vosotros... ...igualmente... ...y a seguir adelante... ...adelante... ...y a ustedes señores y señores... ...pues ya ven... ...quien no hace nada es porque no quiere... ...porque mayores... ...jóvenes, pequeños, niños... ...tenemos un tiempo... ...podemos orar... ...estamos en casa... ...pues nos quedamos en casa... ...tenemos horas... ...y somos más jóvenes... ...y estamos dispuestos... ...podemos acudir a tantas tareas... ...si nos sentimos auténticamente... ...yendo desde Jesucristo... ...que nos pone en camino... ...porque el Espíritu Santo... ...no nos deja quietos... ...pues ya lo saben... ...ánimo... ...nos vemos el miércoles próximo... ...si ustedes lo desean... ...sean felices... ...buenas noches... ...sean felices... ...sean felices... ...sean felices... ...sean felices...